El concepto de presidencia en el marco de esta alianza nos lleva de muy gracia porque saca lo mejor de cada uno de nosotros al servicio de hoy. Hoy hacemos el lanzamiento de un proyecto que va a cubrir los 32 departamentos y lo hacemos aquí desde Bolívar porque vimos el compromiso, porque vimos todo el empeño para poderlo sacar adelante. Lo que estamos haciendo con esta gran alianza para el departamento es llevar ese fortalecimiento comunitario de atención de emergencia que hoy ya existe en Cartagena, desplegarlo al departamento de Bolívar, donde no solamente se generan capacidades y dotación, sino una red de conexión para respuesta inmediata ante la atención de cualquier desastre que se pueda presentar. Y ahora estamos preparando a nuestras comunidades en materia de gestión de riesgo, conocimiento, reducción y manejo de desastres. Estamos muy complacidos de que el departamento de Bolívar, en 36 municipios del departamento, queden dentro de poco unas comunidades mucho más preparadas en el tema de gestión de riesgo de desastres. ¡Gracias!